Un grupo de 18 artesanos textiles de distintos distritos de Calca, región Cusco, visitaron los stands de la Feria Perú Moda 2015, como parte de una pasantía organizada por PromPerú y financiada por la empresa Odebrecht. Los artesanos textiles aprendieron qué es lo que deben hacer si desean entablar relaciones comerciales serias con socios nacionales e internacionales, esto con el fin de elaborar productos textiles de calidad y conseguir exportar a diversos países. Los funcionarios de PromPerú explicaron a los pasantes la importancia de contar con tarjetas de presentación, lista de precios y catálogos donde se muestren los productos que decidan exportar. Asimismo, la oportunidad sirvió para intercambiar experiencias con otros artesanos textiles y tejedores del interior del país, con más experiencia en el rubro de la exportación. Resultó relevante el diálogo con tejedoras de Puno, apoyadas por la Municipalidad de Collao, quienes explicaron a los pasantes de Calca consejos de negocios y técnicas de elaboración de prendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!